El camina como quiere y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere El camina con la soltura Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto vernos, encontrarnos nuevamente Les muestro un plato que se llama Encebollado de pescado y de camarón Encebollado mixto, así lo conocemos en Ecuador Un kilo de albacora, una libra de camarones grandes Cortados, pelados y desvenados Una y media libra de yuca Tres ramas de perejil Un tomate maduro Dos ramas de cebollas blancas Una cucharada de ají para seco Tres ajos finamente picados Dos cebollas coloradas cortadas en julianas Media taza de zumo de limón Sal, pimienta y comino al gusto Lo vamos a hacer, el paso a paso es interesante Vamos a poner la yuca a cocinar Lleva yuca que se la pone a cocinar en abundante agua con sal Luego la yuca se la pica chiquito Y se la va a guardar, reservar para poner a cocinar este sabroso plato Bueno, ya puse la yuca a cocinar para hacer este plato que es el cebollado Pero quiero decirte una cosa Esto a la mañana siguiente De una noche divertida, cómoda y compartida Te queda ideal Pero desde luego que tienes que tener Epalife Forte Epalife Forte que tiene Enzima Q10 Tiene silimarina, 150 miligramos Complejo Ve y esto te permite reactivarte Sabes que Y sentirte muy bien Renuevas tu hígado Y tu energía Y tus ganas de vivir Jamás estarás mal genio Porque el hígado tuyo está impecable Con Epalife Gracias NaturGarden Epalife si funciona Producto comprobado Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epalife durante 30 días Tuvieron una evidente mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles de colesterol Trinicéridos y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epalife Porque es un producto comprobado Que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol Epalife Producto comprobado Un producto de NaturGarden Bueno, ahora vamos a cocinar la albacora Muy rica Un pescado grande Lo ponemos en una olla Y agregamos Cebolla blanca Dientes de ajo Un manojo de perejil Un manojo de cilantro Y dejamos que se haga un caldo con mucho sabor Desde luego A este caldo le agregamos Faltable tiene que ser El comino Vamos a ponerle el comino Yo soy muy discreto con el comino Siempre se los he dicho No he cambiado de forma de ser Con el paso a la vida Y también le vamos a agregar El ají para seco Porque esto nos va a dar color ¿Verdad? Vamos a moverlo Vamos a moverlo Y les voy a contar ¿Por qué decidí hacer este plato? El otro día Estaba en un sitio Y alguien se me acercó Y me hizo una pregunta Me dice Don Gino ¿Al encerbollado se le echa salsa de tomate? Y le dije no No El color se lo da El ají para seco Vamos Vamos a sacar Vamos a cernir ¿Verdad? Miren Eso es interesantísimo Ese pedazo de hueso Parece una tontería Eso es lo que le va a dar sabor Le va a dar sabor El huesito siempre le da sabor Lo vamos a cernir Así caliente Lo vamos a poner acá Así calientito Lo vamos a dejar un rato Que repose Vamos a dejar que llore la cebolla Que sude la cebolla Que la cebolla Como que usted hiciera Con una Berenjena Va a sudar Con Con la sal Va a sacar Ese sabor intenso Que tiene Vamos a dar un rato Que sude Un plato hondo Como que Tenemos una fiesta en América La yuca La yuca Que es tan rica Tan sabrosa A mi me encanta Otra cosa que voy a hacer Es el pastelillo yuca Ahora le dicen Tortita de yuca Nunca se existió Yo en niño comía Pastelillo de yuca A las 5 de la tarde Mi abuela Le dice Amporo Abadí De Negrete Ugalde Hacía Su pastelillo Que me encantaba Ok Ya esto está Que ladra textualmente El camarón Está pelado Y está desvenado Lo ponemos ahí Lo ponemos a cocinar Este está frío No está helado Está frío nada más Lo sacamos hace algún rato Entonces vamos Aproximadamente Dos minutos En que lo cociné Yo dejé un poco Del encebollado Este caldo Del encebollado Lo vamos a poner acá Yo le decía que La gente se pelea En la sierra Salió como mejor plato Plato que más le gusta a la gente Pero no es típico De la sierra Evidentemente Como es pescado De la costa Y un pescado de mar Tiene que ser de la costa Pero está bien Porque este plato Canoero Por cierto Nació en los muelles Probablemente De Guayaquil Yo le percibo Gran influencia De la cocina Manavita Que no me sorprendería nada Que esto sea manavita En Guayaquil Se popularizó Con la venta Del famoso Valde Que era de hojalata Y se lo vendía Por las calles Vamos a ponerle Un poco de pimienta Vamos a ponerle Un poquito de limón A mí no me gustan Los platos Que uno abusa de limón Me gusta poner Un poco de limón Que se encurta No haga estas locuras Que yo hago Yo me acostumbré A meter la mano A quemarme un poquito Las manos Es parte de la vida Y el encanto de cocinar Y el encanto de cocinar Vamos a poner alrededor Del plato No te pierdas esta receta Es muy rica Ahora sí quiero decirte algo Después de una farra De la reunión de la reunión De la reunión de los amigos De la reunión con la familia De la reunión con los allegados Uno usualmente se pasa De traguitos O sea Pasamos de la comida Temos Epalife Gracias a Natural Garden Que es tan bueno Que nos revive Revive el hígado Con encima Q10 También Epalife Forte Que tiene 150 miligramos De silimarina Nos protege el hígado Con complejo V Para tener mayor felicidad Que maravilla Este encebollado Como digo Tiene un aire canoero Al río Guayas A Muelle Era muy rico Cuanta gente joven Hoy por hoy No sabe ni la historia Ni la tradición Ni un plato que nos encanta A todos los ecuatorianos Vamos a culminar Con unos camaroncitos Que bueno que se ve esto Compártelo Suscríbete Y ponle like Y una cosa muy importante Haz este plato Compártelo con la familia Sueña con reunirte Y siéntete muy bien Nos vemos Hasta la próxima El camina con la soltura De aquel que marcha seguro Como si la ruda viva Viva la oportunidad